Echémonos un colazo por guate con el juego de mesa de Thor Tricks y Meta. Disfruta con el familión tus Thor Tricks favoritos y divertite jugando, cumpliendo los retos y avanzando las casillas para ganar. ¡Qué chilero es jugar en casa, muchachá! Con Thor Tricks y Meta. ¡Ja! ¡Avaya, Dino! Anda por tu juego a los supermercados La Torre de todo el país.